¡Suscríbete al canal! Si tú eres la bruja, tenés que practicar de ser versátil. Yo juego a la Ouija con triángulo Illuminati. Yo les vengo a ganar temprano a este combate, porque yo les voy a enseñar en el debate. Soy John Clapper, el menor es tan chico que necesita escalar para poder cagar en la taza al guate. Te creí muy bueno, por eso subuyo. Yo soy un gordo y tení razón capullo. Yo voy al papayón y lo digo con orgullo. Porque hasta ese papá es mejor papá que el tuyo. Que este es el viejito de Ab. Soy como el globo, tú te tenís que escapar. Pero esta casa de globo es con tu globo ocular. Pero ahora yo te insulto. Lo siento si tú tienes solo un bulto. Porque tú eres un bulto. Tres contra uno. A Carlos Magno le parece justo. Entonces Alema no la tiene ni en broma. La rayita tiene leche, le está ganando lechona. Las rayitas son los mismos que queman el Amazonas. Último. Que queman el Amazonas. Para hablar de rayitas, pregunta la Maradona. Esa mierda es lo nuevo alto. Y vos, Salay el Ganso. Yo soy como Neutro Shorty. Homie, esto es contraba. No puedes hacerlo, yo le gano a los rivales. Tengo que importarles que tienen los problemas mentales. Tengo contenido siempre en el curso. Esto es un doble tiempo. Parece que son niños de estudiantes especiales. Casa que tú no puedes ni ganarme ni ir adelante. Toco mi cuello para robar mis cuerdas vocales y tener mi aire. Solo yo voy contra Jajoso. Cuando están volados los competidores. Porque no saben ni cómo entrar en los patrones. No hay fotocopia, tampoco fotocopiadores. Solo hay un electrodo, una copia de fotones. Oye, fotocopiadores. ¿Acaso nunca has visto el penal que se tapó el Kun Agüero? Eso lo estrapó, es así. Porque el arquero no lo vio, porque estaba de perfil. Se cambió posición, porque lo hizo así. Pero no se puede hacer un enroque entre un peón y un alfil. Somalí, yo te dejo en coma. Siendo la persona, Sassomalí. ¿No la cachaste? ¿Tú eres goleazo, la piedra de David? ¿Estás viendo con la rabia? Porque acá estoy yo. Entiendo lo que dice el despliega hacia las nubes para ver los grises. No entiendo el repechaje con la cobardía que hice. No se enfocan en la fuerza, solo en la forma del bíceps. Última. Y te dejo en paz con Mr. Bean. Está ahí en el mall, yo voy a mil. Pero yo te descalabro. A vos ya te entiendes menos que Mr. Bean con Lady Gaga hablando de Alejandro. ¡No! Y para esa hueá, para eso te venía a parar acá. Nosotros hace tiempo que andamos haciendo rap antes de que vos te creyeras en un homúnculo verbo y placa. ¡Ya, tú tú eres placa! A Carlos Magno le parece justo. Todas tus rimas han sido gritadas. Pero todas tus rimas han sido pavadas. Eres Carlos Magno, tenis todo y no vais a tener nada. Eres la típica prueba que todos los imperios se acaban. Que lo va sacando Rango. Vivo sin tanto que siempre este rap va adelante para mostrarle a todos estos rapes que yo puedo matarle. Que quiere meterle sin tiempo pero yo creo que le falta contenido para poder en este grado superarme. Yo te juro que esto te va a dar pena. ¿Quieres conmigo para no meterle ella a la guerra? ¿Vos crees que eres rápido? Esto se me tempo. Flan lo tengo comprando una Nike nueva. ¿Saben cómo pueden hacer pa' ganar? ¿Y por qué estamos de vuelta en esta final? ¿No hay que entender verdad? Si es que pueden analizar. Tenemos mala experiencia uno a uno. Pero tú erís menos que esa weá. No tenís ninguna cantidad. Y esa bitch al final te contorsiono. Creía que este loquito podía ser un problema. Pero si es que te rimo tranquilo yo lo soluciono. Este loco lo abandono. Sabe que no tiene abono. Este loquito no puedo hacer nada porque soy lobo. Porque estoy oyendo a la luna. Y en la cuna se mantienen todos. Como tu versatilidad. Pero no tiene ninguna de las habilidades. Está pensando que el universo tiene una forma de pesa. Pero no lo tiene porque nunca tiene mi llave. Yo tengo el candado que te va a matar. Porque no sabe cómo detrás de todo lo que dicen las naves. Estás de nuevo en la final. Porque el universo da segunda oportunidad. Porque no te sale de referencia. ¿Recuerda que Colo-Colo perdió con Deportes Temuco? Pero eran mejores. Perdió con Temuco y ganó la Libertadores. Oye, este loco un fracasado. Es un dinosaurio viviendo del pasado. Pero vos te funo. Porque hablaste en Colo-Colo. Y esa hueá pasó en el 91. Oye, este hace daño. Colo-Colino ha pasado 40 años. Vamos a ver más allá. Desde el más allá. Desde el más allá. Por eso es que te vengo a masaclar. Hermano, yo tengo todo este rap. Y me va a decir que hace mal. La conciencia universal. Eso es lo que yo vengo a implantar. Como una bomba nuclear. O petrolera, te penetro. Y era porque la verdad que no te tolero. Y esta yo vengo para rapear. Te meto a la ratonera con la peste negra, broda. Porque te voy a llevar a la muerte aunque no la quieras toda. No te ríes ni aunque tus amigos te hacen una broma. Creo que el personaje se devoró a la persona. ¿Qué viste? Dice esta loca. Jugó a la huija y tenía la boca rota. Sabéis que el diablo quiso comprar nuestra alma. Pero no teníamos ganas de dejarlo en bancarrota. Sigo en el free. No ayudo lavando la losa porque también vivo ahí. Yo también tengo una mamá. Y no tengo un trabajo de calidad. Me fui para Santiago siendo un menor de edad. Y trabajo para que ella no trabaje más. Todo lo que digo. La huija la jugué porque me sentía vivo. Y la jugué hasta que apareciera mi apellido. Que apareciera tu apellido. Atravésenlo a nosotros. De aquí no salís vivo. Vaya salido. Como que sean demonias. Pero las almas en paz siempre alcanzan la parcimonia. Patadas de playano. No quiero que voten por este florerito de mesa. Si no lo pezco y rompo sus cabezas. Es así de simple. Para mí son todos presas. Que son timorbo tonto. Para mí no una sorpresa. Pero tú quedarías sin crisis si borráramos tu relleno. Este está hablando de que no tiene ese relleno. Es como una empresaria hablando de plata ahogándose en su dinero. ¿Qué debo pensarme entre blanco y negro? Entre blanco y negro. Pero esta reina tiene los dos colores. Tiene así las mismas improvisaciones. Tiene distintas sensaciones. Esas que tu hamburguesa no le ponen las sazones. ¡No! Son las presiones. Es que tengo todo así lo perverso. Viste una galaxia para encontrar la guerra. Pero en contra de la paz. Conociado al universo. Este no tiene... Esta es mi bufanda de marfil. Oye, ¿qué así? Eso es marfil. Herí un elefante. Por eso es que lo querí tener así. Más encima este weón me tocó a mí. Yo no soy cariñito. Vos no me toquí así. ¡No! 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 Yo te denuncio. ¡No hablí de universal! ¡No funciona en tu estudio! ¡Pero sabés que estás pagando! ¡Ellos trabajan con seis pulmones! Quería hablar de Marx. ¡No! 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 Bueno, yo soy mágica y ven acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y...